Y tiempo para hablar en A Buenas Horas con Francisco Linares, alcalde de Laura Otava y también secretario de Coalición Canaria en Tenerife. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, saludos, buenos días. Bueno, por cierto, lo primero, ¿cómo está Laura Otava hasta ahora? Porque siempre me gusta preguntarle a Francisco Linares si hay mucha tierra, si hay frío, y vamos, el polvo en suspensiones está comiendo a todos, ¿no? Sí, con bastante tierra, con un calor de 24 grados ya, y con catarros, con todo, en fin, un tiempo anormal absolutamente. Sí, sin duda, la verdad que esto no hay quien lo entienda, y siendo febrero, pues rarísimo también que Laura Otava, que suele ser fresquito, tengan ese calor, pero bueno. Bueno, para empezar, quiero preguntarle a Francisco Linares, en este caso como secretario general, ¿no?, de Coalición Canaria en Tenerife, ¿cómo ve desde el partido, pues, esas elecciones que hubo en el día de ayer en Galicia, que siempre, o en este caso, en esta última ocasión que hemos visto, que se han observado en clave nacional, ¿no? Sobre todo ha tenido mucha repercusión el peso de líderes nacionales en unos comicios que tenían lugar ayer en la comunidad. Bueno, si miramos los datos, muy pocos cambios con respecto a las elecciones del año 2020, quiere decir, el PP se ha quedado con un 47%, incrementó incluso el número de votos, unos 40 y pico mil, Pero quiero decir, a destacar importantemente, tampoco hay ningún dato significativo, porque, bueno, Galicia tiene unos datos muy estables desde hace años, y bueno, la quinta mayoría absoluta que el PP tiene, y nada, y felicitarlos, y que estos cuatro años sean buenos para una comunidad que sigue siendo una comunidad pobre, con una serie de inconvenientes importantes. Pero en el caso, por ejemplo, de datos que sí pueden resultar relevantes es que una candidata, o en este caso no, pero una persona que lidera un partido que es de Galicia, como Yolanda Díaz, no tenga representación, pero es que encima co-gobierna el Estado con el Partido Socialista, con lo cual eso te da más fuerza también para poder arrastrar votos, pero ni siquiera así. Y también podemos, pues, desaparecido, ¿no?, de esta ecuación. Ni uno ni otro, ni Vox entraron en ese parlamento, que yo no sé qué puede haber detrás de todo esto. Bueno, yo creo que… A poco es ningún tema nuevo. Podemos había tenido una serie de conflictos internos serios. Sumar se presentó mal y tarde. Yolanda Díaz se nota que en su propia comunidad, pues, bueno, la ascendencia que tiene es poca. Quiere decir, no contaban en ninguna quiniela tampoco. Por lo tanto, ahora, extrapolar esto al Estado. Yo creo que Galicia tiene unas características específicas, especiales, únicas. Y yo creo que no he encontrado ninguna sorpresa importante. Todo está tal y, como las encuestas habían dicho, los últimos días se había puesto en duda si el PP podía llegar a esos 38 escaños o no. Al final sacó 40. Bueno, no hay ningún cambio ni extrapodo esto tampoco a ningún triunfo que Feijó haya tenido. Lo pasa que, claro, en el momento tan especial de la vida política en la cual estamos, pues, se extrapola todo, ¿no? Pero bueno, lo ocurrido en Galicia queda. Y ahora hay otras elecciones importantes que las tenemos en el País Vasco en unas cuantas semanas y, bueno, vamos a ver el espectro integral cuál es. Pero a nivel de lo que España, seguimos teniendo una situación política conflictiva, crispada, donde la gente, lo que quiero, lo que yo quiero pensar es que quiere llegar a acuerdos lo antes posible. Por lo tanto, en Galicia no me ha sorprendido absolutamente nada. Y el hecho de que el bloque nacionalista galego, el BNGA, pues, haya subido, pues, esos seis escaños a los nacionalistas de Canarias, pues, ven que los proyectos nacionalistas están cogiendo fuerza, que a lo mejor les puede repercutir también a ustedes para una mejora y cambios también que les haga subir, ¿no? En sus próximos datos, en próximas elecciones que pueda haber. Bueno, el bloque y nosotros somos dos fuerzas antagónicas prácticamente, ¿no? Ellos practican un nacionalismo independentista, mientras que, bueno, que Coalición Canaria no. Ha tenido unos resultados buenos, el mejor desde 1987, que llegó al 25%, esta vez se han quedado en el 31,1%, que son unos datos buenos. Pero extrapolar el bloque Galicia con Coalición Canaria-Canaria, creo que son dos fuerzas políticas que compartimos la defensa de nuestra tierra y muy poco más, ¿no? Sí, con lo cual, bueno, aunque sean antagónicos, claro, son proyectos nacionalistas que, aunque uno defienda una forma, ¿no?, o una fórmula y otro defienda otra, pues, también hace que se vea que, a lo mejor, pues, el votante está eligiendo, ¿no?, otras formaciones políticas y salir del bipartidismo. Como prueba de ello es la caída, ¿no?, también del Partido Socialista, pues, que baja cinco y que parece que esos cinco que pierde, la mayoría se los lleva el Venegá. No sé también si, para acabar y cerrar este asunto, Francisco Linares ve que el Partido Socialista está sufriendo el desgaste de la amnistía o hay otra, no sé, razón detrás para que haya perdido tanto hueco, ¿no?, en el espacio político gallego. Bueno, yo creo que el PSOE está sufriendo un desgaste prácticamente en toda España, ¿no?, integrar el resultado ha sido malo, tenían 15, se han quedado con 9 y, bueno, tendrán que hacer una reflexión interna, pero, desde luego, el PSOE no está en un momento dulce, lo cual tampoco es nada nuevo porque todas las encuestas parece ser que dan una pérdida de votos a nivel global de España y de las comunidades autónomas importantes. Bueno, como dice Francisco Linares, veremos también las siguientes elecciones y luego también estaremos pendientes, no solo del País Vasco, sino también las europeas, que este año, pues, también tenemos unos cuantitos comicios en España y, bueno, siempre vienen marcados también por esa clave nacional que le están dando a todos y cada uno de ellos. Si hablamos de otros asuntos, hablemos también de la Orotava, precisamente. ¿Qué tal el carnaval, alcalde? Bien, esto es un carnaval de familia, muy tranquilo. Ha salido todo bien, el tiempo ha estado bueno, dentro de lo malo, porque no ha hecho ni frío. Pero, bueno, bien todo y ya ahora poniéndonos en clave de la Semana Santa. Sí, porque, si no me equivoco, ya también estaban, y hemos visto que ya están preparando la Semana Santa, porque todo esto se prepara con muchísima antelación y la Semana Santa sí se vive con máxima intensidad en municipios como el de la Orotava. Sí, tenemos el carter y el programa en imprenta desde hace un mes. Por lo tanto, en unos cuantos días entraremos en un mes intenso, en una Semana Santa intensa también, que, ¿por qué no?, genera una riqueza económica también buena. ¿Cuánta gente aproximadamente suele estar por la Orotava en Semana Santa? Sí, dime, dime, no te entendí. No digo que cuánta gente aproximadamente suele estar por la Orotava en estos periodos de Semana Santa. Es un punto de encuentro importante. Son miles y miles de personas las que se acercan a una Semana Santa, que es una de las más importantes que en Canarias hay. Y, bueno, el sector turístico está en un momento dulce y la Semana Santa nuestra es visitada y visitable por turistas que expresamente vienen a ver una Semana Santa, que, por suerte, todavía mantiene la idiosincrasia histórica que la Semana Santa en Canarias tiene, ¿no? Claro, porque desde su punto de vista, la Semana Santa ha perdido, digamos, esa fuerza religiosa que tenía antaño. Bueno, en muchos sitios sí. Aquí, por suerte, no, porque se mantiene la Semana Santa pura. Hay mucha gente joven que se ha ido sumando también. Y, bueno, yo creo que todo esto es bueno porque, al final, como antes digo, hay gente que viene, gente que se queda aquí, gente que aquí come también, que pasea. Y, al final, eso es riqueza económica. Ahora, justo que habla de los turistas, Francisco Linares, veíamos cómo hace unos días decía que es defensor a ultranza de hacer copartícipe al turista, de cobrarles una tasa por los gastos del TEIDE. Bueno, esto es un debate antiguo y la posición mía ha sido siempre clara. Al Parque Nacional entran casi cinco millones de turistas cada año. Y yo creo que ha llegado la hora de que ese debate se plasme en una situación real de que ese turista colabore en el mantenimiento del parque, que son casi cinco millones de euros cada año y que el Cabildo mantiene al cien por cien, salvo nuestro ayuntamiento, que hace la recogida de residuos sólidos, que nos salen unos cuantos cientos de miles de euros también al año. Entonces, bueno, yo no digo de cobrar por pasar, porque parece ser que no se puede hacer, pero sí por cobrar por servicios que se dan en el parque y que podría ser una entrada y un ingreso económico importante también. No conozco ningún parque nacional del mundo en el que sea gratis todo. Y el nuestro lo es gratis todo. No conozco ninguna parte del mundo en el que uno vaya y no pague nada. Y aquí es gratis todo. Cuando uno viaja, paga por todo. Como el Parque Nacional del Teide, que justamente está cumpliendo 70 años en este año 2024, genera o podría ser una serie de ingresos importantes, mide 16.000 hectáreas, de las cuales en el municipio mío hay 13.000, que es decir, el 70%, porque no se puede buscar la fórmula de que el turista colabore. Insisto, como ocurre en cualquier parte del mundo entero, para que esos cinco millones de euros que se sufragan con dinero público sean coparticipados por ese sector turístico, que además disfruta el Teide y debe colaborar porque su mantenimiento sea lo más equilibrado desde el punto de vista económico. Y no podría ser otra opción que también sirviera a lo mejor para que alguna de esas partidas fuera destinada a esos parques o en este caso al Teide, por ejemplo, cobrar una ecotasa, una tasa turística que también sirva para paliar estos gastos que hacen y que también afecta a todos los servicios que se dan a esos turistas en toda Canarias. Ese debate se tendrá que abrir también pronto a nuestra comunidad. Llegaron en el año 2023 16,2 millones de turistas, que es un número realmente altísimo. Pues algún día se tendrá que abrir también y ahí daré mi opinión de lo que yo pienso de eso. Yo cada vez que viajo a muchas comunidades autónomas, en la noche en la que me quedo, pago un euro y medio, dos euros, y estoy coparticipando en el mantenimiento de esa comunidad autónoma. Y esto está sucediendo con una normalidad absoluta. Pues a lo mejor Canarias a corto plazo, teniendo en cuenta los gastos de mantenimiento y de sobreexplotación que lógicamente nuestra tierra tiene a ser visitada por 16,2 millones de turistas, tendremos que buscar a lo mejor alguna fórmula que complemente todos los gastos que el turista también da de utilización del subsuelo, el saneamiento. Creo que ese debate no se ha abierto aún, pero se tendrá que abrir a corto o medio paso. Entonces, ¿está a favor de una ecotasa? Estoy a favor de sentarme en una mesa y debatirla. De todas formas, el debate sí está abierto, porque en la anterior legislatura el Pacto de las Flores, y sobre todo Podemos, ha pedido y pedía por activo y por pasiva, sobre todo también de manera conjunta con Nueva Canarias, esa tasa turística que por parte del Partido Socialista no acababan de ver, y si no me equivoco también por parte de su formación política de la coalición canaria, tampoco lo tienen claro. Bueno, sí, hay varias visiones, por eso digo que, bueno, como secretario general en este instante prefiero no dar la opinión personal mía, sino cuando el partido lo tenga claro, y en la mesa que supongo yo que se tendrá que convocar, pues ver si esa ecotasa es útil o no, o si hay alguna otra fórmula distinta, que es su frágil y que complemente, bueno, la sobreutilización que Canarias tiene, ¿no? Bueno, entonces como Francisco Linares, como ciudadano y como turista, sí lo ve bien, pero como secretario general todavía, pues no puede dar esa opinión de, digamos, hasta que la clave o el órgano del partido, pues se pronuncie al respecto. No, yo tampoco he dicho que lo veo bien, yo lo que quiero es que este tema, creo que a corto o medio plazo es un debate que se debe de abrir. Bueno. También el IJIC, quiero preguntarle a Francisco Linares sobre el IJIC, porque hemos visto que ya ha roto por primera vez la recaudación, llegando a los 2.000 millones de euros, pero no se está hablando de bajar el IJIC como se prometió en su momento, y no sabemos si habrá fecha o no en el futuro para que el IJIC baje, como también prometieron los partidos que ahora mismo gobiernan en Canarias. Bueno, que estamos en un momento de certidumbre económica importante, ni los ayuntamientos, ni el Cabildo, ni el gobierno sabe todavía si las reglas fiscales van a imperar en el año 2024 o no. Me parece arriesgado tomar medidas económicas sin saber si la regla de gasto va a estar o no, si los remanentes se pueden usar o no. Lo que nos tienen que aclarar lo antes posible es en qué situación y reglas fiscales vamos a estar a lo largo de este año. Y después, supongo yo que el gobierno tomará las medidas fiscales, cuando tenga claro el espectro económico a nivel de Canarias y de España, cuál es, que yo sepa a fecha de hoy no se ha aclarado una incógnita importante como esta. ¿Van a regir las reglas fiscales al 100% durante este año? Sí o no. ¿Hemos hecho los presupuestos de este año de una forma más o menos ficticia? Porque no sabemos exactamente en qué marco económico nos vamos a mover a lo largo de este año. Y ya estamos en marzo en prácticamente nada. Bueno, vamos a ver porque también, claro, hablaban en algunas ocasiones el año pasado que este 2024 ya se sabría en qué tramos o de qué manera se podría hacer quizá una bajada. Pero de momento, todavía estamos en febrero y habrá que ver también lo que ocurre. Bueno, nos decía Óscar Hernández, también alcalde de Agüímez y miembro de, si no me equivoco, es el responsable de Hacienda de la FECAN, que decía, bueno, que bajen el IJIC si quiere el gobierno, pero que mantenga la cuantía económica que tiene que llegar a los ayuntamientos. No sé si está conforme con esta idea de que de los ingresos que haya no se toque lo que va a los ayuntamientos, aunque se baje el IJIC. Bueno, esto no es algo nuevo tampoco, ya ha pasado años atrás. Cuando se sepa la decisión que el gobierno tiene, supongo yo que la propia FECAN tomará también las medidas y exigirá si esas medidas compensatorias llegan o no. La incertidumbre económica ahora impera y cuando sepamos el espacio económico que vamos a tener durante este año, estoy seguro que buscaremos fórmulas compensatorias. Insisto, no es nada nuevo. Hace unos cuantos años atrás a los ayuntamientos se les compensó también. Mientras tanto, seguimos a la espera de saber el marco económico global de España y de Canarias cuál es. Bueno, pues veremos también si eso ocurre, si llega a esa bajada. Y por último, hemos visto, alcalde, que el plan general de ordenación sale a información pública. ¿Qué espera de este plan y qué también cree que va a aportar todos aquellos que pueden también dar su granito de arena a este cambio? Bueno, espero que sobre todo a finales del año 2024, después de 10 años, tengamos el plan ya definitivamente, que es un órgano instrumental importante para definir el modelo que queremos en nuestro pueblo para los próximos 25 años. estamos en el periodo de alegación último, se están presentando pocas, por lo tanto, creo que este documento está prácticamente finiquitado y espero y confío que el gobierno de Canarias a finales del año 2024 apruebe definitivamente un plan que llevamos trabajando hace una década. Me parece que es el momento de darle el visto bueno y empezar a trabajar en proyectos de futuro que se van a desarrollar a lo largo de los próximos 20 años. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos. Ha tosido varias veces durante la intervención. Sí, que anima. ¿Por algún motivo? Bueno, el catarro, todo frío, tierra, las murgas, la noche, el carnaval. Bueno, una suma de todo. Una suma, una suma. Pero a Francisco Linares la noche no le confunde, ¿verdad? No, no, no. Yo tengo mi camino y mis ideas perfectamente claras. Muy bien. Francisco Linares, alcalde de La Rotama, gracias por este ratito. Buen arranque de semana y como siempre un placer charlar estos minutos aquí en A Buenas Horas. Hasta una próxima ocasión. Gracias, amigos. Saludos, un abrazo. Chao.